Música Los proyectos encaminados a la prevención de desastres, la cultura y el deporte son los que en este momento se desarrollan en el municipio de Guamal, en el Mita. Bueno, continuamos fortaleciendo el proceso de formación integral de los ciudadanos, de los niños y jóvenes de nuestro municipio. En ese sentido, Guamal hoy cuenta con un equipo amplio de instructores deportivos, culturales, un programa importantísimo de cultura ciudadana, que es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos y los estamos haciendo para transformar de verdad una comunidad, ¿no? Más cultura, más educación, más formación de cada uno de los seres humanos, de los niños y jóvenes. Y continuamos en trabajos y actividades ya diarias, permanentes, como es la prevención de las crecientes, de las aguas de río Guamal. Esa es una tarea en la que no podemos descansar, donde trabajamos todos los días con maquinaria, buscamos el apoyo de la gobernación, del gobierno nacional, de la unidad de gestión de riesgo y todos los días tenemos maquinaria allí trabajando en la prevención para que las aguas de río no nos vayan a afectar o disminuir a menos esa afectación. Tenemos por inaugurar el Centro Cultural, un centro súper moderno para toda la comunidad, con sala interactiva, con biblioteca, con Vive Digital Plus, con un auditorio de los más modernos del país y aspiramos a estar en unos dos o tres meses abriéndolo al servicio de toda la comunidad. Seguimos trabajando para dar soluciones a las problemáticas muy grandes del municipio, como son la del hospital y la del colegio. En eso hemos avanzado, ya tenemos diseños, planos, estamos en aprobaciones de los organismos centrales y seguramente en poco tiempo estaremos dando unas soluciones definitivas a estas temáticas.